En palabras de Eduardo Galeano, un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto del cielo. Y a la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Hoy, la comunidad educativa de la escuela número 2 despide un nuevo grupo de egresados. Damos la bienvenida a las autoridades que presiden este acto. Al señor secretario general, a la señora inspectora jefe distrital, a los señores concejales, señores consejeros escolares, autoridades, familias, docentes y alumnos. Este es un momento especial en el cual no puede faltar el agradecimiento por acompañarnos en cumplir las metas que nos propusimos. El turno de sexto año C, entrega la señora Elizabeth Crespo. ¿Cómo es? BBT, perdón. BBT, dije bien. Bueno, Eli, le vas a entregar a la alumna de sexto C, Francesca Tardá. Gracias. Gracias. Soy profesora de la colección. Queridos egresados, llegó el día en que finalizan la escuela primaria. Como institución nos toca despedirlos. A ustedes, quienes con esfuerzo, compromiso y dedicación, culminan un largo camino. Cada uno podrá recordar muchísimos momentos compartidos desde el primer día en el que tímidamente ingresaron con sus guardapolvitos blancos las señoritas que les enseñaron a leer, a escribir, a sus compañeros, algunos amigos palabras cariñosas o de aliento, algún llamado de atención momentos que han dejado huella y experiencias que nunca olvidarán. Hoy tal vez sientan alegría, desconcierto, tristeza por dejar atrás estos años de escuela primaria. Pero a partir de este momento, comienzan un nuevo desafío. Hoy los despedimos con la convicción de haberles dado las herramientas para que puedan lograr todo lo que se propongan. Guardarán memoria de todo lo compartido. Pero ya es momento de esparcir sus fueguitos y encender otros mundos de posibilidades, de continuar su camino como estudiantes de secundaria. Hoy es mi deseo y de todo el personal que transita en el camino de la vida con alegría, esperanza, seguridad y que logren sus metas y sean felices. Que sus vidas enciendan fuegos de esos que hacen parpadear. Y recuerden que la escuela primaria número 2, que los acompañó en sus aprendizajes, los vio crecer y hacer travesuras, los vio tristes, felices, pensativos y también sonrientes. Hoy los despide, pero sus puertas siempre seguirán abiertas. Felicitaciones. La señora inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, que tuvo la gentileza de venir a acompañarnos, me pidió que, bueno, quiere decirles unas palabras. Buenas noches a las autoridades educativas, autoridades municipales, familias, docentes, equipos directivos, queridos y queridas egresados. Hoy en realidad voy a tratar de dirigirme muy especialmente a ustedes y a sus familias. Escuchaba en las palabras que decían que cuando llegaban a la escuela, llegaban muy temerosos de la mano de sus padres. Y una de las alumnas dijo que llegaban con muchas expectativas. Es verdad, sí, vos lo dijiste. Llegaron llenos de expectativas. Salieron del jardín de infantes en un acto de egresados, en un acto de finalización del nivel inicial, con mucha alegría y con mucha expectativa porque empezaban la escuela primaria. Era un acto importante, lindo, pero no era un acto significativo como el que hoy están teniendo. Por eso es que las docentes se preocuparon tanto en que saliera tan bien. Este acto tal vez no es el más importante ni el más trascendental que van a tener en su trayectoria como alumno. Pero sí es el más significativo. ¿Y por qué? Porque hoy ustedes, como bien dijeron, llegaron, se conocieron en un primer grado con otros y otras que no se conocían, que no venían de otros jardines, de otras escuelas, de otras ciudades. Y transitaron todo un recorrido de seis largos años, conociéndose, compartiendo momentos, momentos de alegría, momentos de tristeza y momentos que quedarán grabados en la memoria de cada uno y cada una de ustedes. Y ahora llega el momento de despedirse, de dejar atrás esta escuela primaria, no como niños ni como niñas, sino como adolescentes. Porque ya no son niños ni niñas. Ya son grandes. Yo miraba el cambio de bandera y miraba a los nenes de quinto, los nenes de sexto. Y ustedes ya no son niños ni niñas. Ustedes ya están pensando qué quieren para sus vidas. Ustedes ya están pensando a qué escuela secundaria quiero ir, porque qué quiero estudiar y qué quiero ser cuando sea grande. Ya están pensando en su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida lo van a transitar a lo mejor con otros compañeros que no son los que tienen hoy. Pero seguramente van a vivir otras experiencias tan ricas y tan variadas como las que tuvieron hasta ahora. Por eso les digo, y quiero tomar la frase que dijo la señora, nuestra querida Cecilia, cuando dijo, todas las personas de Galeano, todas las personas tienen un fuego propio que los ilumina. Y cada uno de ustedes tiene su propio fuego que los ilumina. Búsquenlo, piénsenlo, descúbranlo, porque en ustedes está. Y solo ustedes son capaces de descubrir qué es lo que quieren para sus vidas y para su futuro. Sus padres, sus familias, que hasta aquí llegaron acompañándolos, seguirán estando y seguirán acompañándolos para que puedan descubrir qué quieren ser y a dónde quieren llegar. Pero sepan que en ustedes está llegar a donde se propongan. Porque nada ni nadie les va a impedir que logren que esa luz que tienen interna brille tan fuerte, que lo opaquen y que tengan un brillo tan fuerte que se pueda ver desde cualquier lugar. Queridos egresados, brillen fuerte porque ustedes tienen luz propia.